Bueno, yo me llamo Chusepo Ashima, soy de Ecuador, de Cuenca, Ecuador. Yo toco el bajo desde los 13 años. Yo conocí Tamaba gracias a Ale de Mogli, que es un profesor visitante, y me habló de Tamaba cuando fue a hacer unas clínicas en Ecuador, y me interesó muchísimo la manera de trabajar que estaban teniendo ellos, y me invitó a venir a probar. Tamaba es una institución que está en actividad permanente todo el año, con muchas clínicas, muchos talleres de cosas, mucha gente que está viniendo a visitar y a mostrar el trabajo que hace. Eso es algo que veo todos los meses, muchas veces. Mi experiencia con Oscar Esteañaro, pues lo conocí el año pasado cuando vino. Yo apenas había llegado a Tamaba, y me agarró una clase con él, y me dijo, tienes que estudiar. Y bueno, eso hice este año, y bueno, ahora pues tuve la oportunidad de audicionar para tocar hoy con él, y estamos aquí. Estuvimos también en un evento que Tamaba fue sede, que es BASE en vivo. Hicimos un viaje en abril, también hubo audiciones para eso en Tamaba, que siempre está dando chances a los alumnos para que se metan en todo lo... Yo veo a Paula y Gabriel que siempre están, chicos, pero inscríbanse, inscríbanse, todos ahí en eso, y eso me gusta mucho. Nos fuimos a Brasil en abril, hubo el congreso de la CLIM, que es de las escuelas latinoamericanas de música, y pues fue una experiencia inolvidable. Aparte del viaje, es una semana de mucho trabajo, tres o cuatro clínicas, talleres todos los días, más dos ensayos al día, más presentaciones, pero además la experiencia de encontrar a otra gente que dice otras cosas, y todo eso te va nutriendo. Mi nombre es Josep Oshima, soy de Cuenca, Ecuador, estudio en Tamaba, y mando muchos saludos a Jam Session.